Y con esta obra estamos descongestionando el tránsito de la Ruta de las Flores, la carretera de los Naranjos, el Cerro Verde, el puerto de Acajutla, e incluso los viajes hacia nuestro vecino Guatemala, evitando pasar por lugurdes y por ateos. Esto es una muestra de lo que este gobierno está haciendo en obras públicas. Y la realidad es que la inversión es sin precedentes. Periférico Claudia Lars, con todas las obras complementarias. Periférico Gerardo Arrios, con todas las obras complementarias. Los primeros pasos de nivel en Oriente, los primeros pasos de nivel en Santana, las inversiones en la frontera, las nuevas rutas comerciales, las rutas para sacar nuestras mercaderías más rápido, las rutas para que las mercaderías vayan de nuestro puerto de Acajutla hacia Guatemala más rápido. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República